¿Cuál ha sido el mayor desafío para AGE Group en la creación de sus marcas con valor? Bueno, pues verdaderamente tienes bastantes desafíos. Porque primero es crear una cadena de valor sostenible en Amazonia. Porque lo bonito de este proyecto es que no existía, ¿no? Es decir, todos estos superfrutos que ahora puedes tomar en Jumbia Mayu en una botella, no existían antes. Esto es auténtica innovación peruana. Porque nunca se había puesto un jugo de aguaje o incluso jamu-jamu en este formato. O Jalambola o Cocona a nivel, digamos, a gran escala. Entonces, para poder hacer esto, había que crear toda la cadena de valor que no existía en la selva. Hablar con la relación directa con estas comunidades. Trabajar directamente con ellos sin intermediarios, crear las condiciones habilitantes para que estas comunidades pudieran crear un negocio, para que pudieran crear una empresa, para que pudieran recolectar estos frutos y para luego hacer todo el I+.D. Fueron cuatro años de investigación y desarrollo para crear estas bebidas y finalmente para que estos insumos pudieran venir y ponerlos en una botella. Después, el gran reto, ¿cuál es? Ya que esto no es jugo de naranja o jugo de mancana, que todo el mundo conoce, sino que son superfrutos. Superfrutos, ni siquiera en el Perú eran conocidos. Se trata ahora también de concienciar a la población y educar a la población en las grandes ventajas y beneficios que tienen estos superfrutos, comparado con un fruto europeo o americano que no tiene ninguno de estos ingredientes. ¿Ha sido difícil para AGE hacer entender a la población la importancia de tener una acción sostenible para el medio ambiente, para la industria y también para la supervivencia de ellos mismos? Bueno, en realidad lo que ocurre es que las nuevas generaciones cada vez vienen con esto más concienciado. Es lo que llamamos, hemos pasado de tener consumidores a usuarios conscientes. Entonces, evidentemente la crisis planetaria y el COVID mismo ha hecho que el humano se dé cuenta de cómo está todo interconectado. El tema del COVID, se puso enfermo a alguien en China y de repente estaba todo el planeta enfermo. Se dan cuenta de que aquí en Perú, que vivimos como si la Amazonía fuera algo ajeno a la gente de la costa, se dan cuenta que está todo interconectado. Entonces, cada vez más la gente se da cuenta de la importancia que tiene esta interconexión y de la importancia que tiene el cuidar nuestros bosques y cuidar nuestro futuro. Si bien la industria ha entendido mucho el tema de la sostenibilidad, ¿cuál ha sido la experiencia de AFI frente al lanzamiento de este producto? También teniendo en cuenta que como industria, como compañía, tiene que tener una rentabilidad. ¿Ha sido rentable? ¿Cuál ha sido el balance, la evaluación después de haber lanzado estos productos con valor? Eso es lo que es muy importante. Sostenibilidad significa rentabilidad. Entonces, evidentemente, lo que queremos demostrar al mundo es que sí se puede ser rentable creando bionegocios, protegiendo el bosque. Y queremos poner esto como ejemplo. Claro, todas las nuevas categorías y todos los nuevos productos tienen una línea de tiempo. Claro, no vas a ser rentable en una hora y requiere una inversión, una comunicación, un desarrollo, pero verdaderamente estamos creando una nueva categoría y una nueva línea de días que pensamos que es el futuro de la industria. ¿Y cómo hace AFI también para asociar o tener una relación con sus proveedores también que tengan esta misma filosofía sostenible? Esto es algo fundamental. Estábamos justo hablando del tema de la descarbonización. Entonces, claro, todos los países han firmado el acuerdo de París para llegar a la descarbonización de sus países, pero claro, depende de la descarbonización de las empresas. Y las empresas dependen de sus proveedores, porque si una empresa decide que yo quiero reducir mis emisiones de carbono, pero estoy comprando insumos de otras empresas que no tienen un objetivo de descarbonización, la empresa nunca puede descarbonizarse. Entonces, es muy importante que la gran empresa eduque a sus proveedores y les incite a que tengan los mismos objetivos que ella misma. Entonces, si nosotros tenemos unos objetivos de descarbonización, nuestros proveedores tienen que tener los mismos objetivos para poder llegar todos juntos a este objetivo. Entonces, es muy importante la influencia, la inspiración y el impulso de la gran empresa para que las pequeñas empresas se unan a estos retos que tiene toda la manera. ¿Cuál es la proyección de AGE o el objetivo a corto o mediano plazo respecto de la sostenibilidad de sus productos en la creación de sus marcas con valor? Bueno, nosotros queremos seguir expandiendo. Lo bonito de Día May es que, a diferencia de los productos industriales, claro, ¿qué pasaba con los productos industriales? ¿Y qué pasa? Que cuanto más se vende, más recursos toma de la naturaleza y más pone en desequilibrio. Pero estos están productos de la nueva revolución natural como AGE. Actualmente trabajamos con 22 comunidades. Trabajamos en un área efectiva de más de 100.000 hectáreas donde se recolectan los frutos. Pero imagínate que vendamos el doble. Entonces, tendremos que trabajar con 40 comunidades. Y entonces, tendremos que irnos a 200.000 hectáreas. Entonces, cuanto más se expanda esta línea, más territorio se puede proteger y más comunidades se pueden involucrar en este bionegocio. Por lo tanto, nosotros pensamos que es un nuevo paradigma y es hacia donde el futuro de las empresas tienen que ir. Pero lo que invitamos es a que el resto de las empresas peruanas se unan a esto. Porque la ventaja competitiva del Perú está en su biodiversidad. Para temas industriales ya están los asiáticos, ya están los americanos, los europeos. Para biodiversidad estamos nosotros.